Acuérdense muchachos, que ronquen lo que ronquen, la historia no cambia. Ustedes aquí no me ronquen, que yo sé lo tuyo. Se les acabó el recreo, porque aquí llego, DJ Joey, el rey del caos. Adiós y hasta pronto. Tien y dos, ey. Tien y dos, ey. Tien y dos, ey. Tien y dos, ey. Música 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 Cállate, 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 que me desespero Música Cópiame esta Música 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 Papi, suelta ese beta Para castigar tus oídos, DJ Joey, el rey del caos